Ten cuidado, mira que viente más que parpadea, mírame por su pato y su rigadea, es de los perucitos del mercado. Es un mochil, los labios que ha pesado, que el huido de mí arrastra en su bella, y después no está riendo la pareja, de borrar de tu frente su pasado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, me perdí por su jardín, dejando que ladraran los pastíes, y tiré bajo la zarpa de tu peso, sin miedo, sin miedo de morir por la aventura. Me colqué, me colqué, me colqué de tu boca con locura, y déjalo su amor. Y déjalo su amor, hasta los huesos. Perugío, Perugío, me perdí por su jardín, y dejando que ladraran los pastíes, y tiré bajo la zarpa de tu peso. Sin miedo, sin miedo, sin miedo de morir por la aventura, me colqué, me colqué de su boca con locura, y déjalo su amor. Y déjalo su amor, y déjalo su amor. Y déjalo su amor, hasta los huesos. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado.